...siempre, o casi siempre, Cristina, en mi vida lo maltrató Alberto. En mi vida, así de siempre, dura con el Guado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, y ahí son más picantes. Lo trató, pero entre algodones. Jamás le gritó. Yo le digo, te pido que no digas que esto es bueno porque no es bueno. Y las cosas que están diciendo van a pasar, no van a pasar. Seamos frontal, yo lo único que le digo a Alberto, seamos frontal con la sociedad. Digamos que tenemos una pistola en la cabeza, digámosle la verdad, pero no le digamos, va a crecer esto, va a pasar lo otro. Bueno, fue más larga, de verdad, la entrevista. Sí, sí, una nota en profundidad. Habló de muchísimos temas, de cuestiones personales, políticas. Fue muy duro con el presidente, sigue enojado. Hay que recordar que Máximo renunció a la presidencia del bloque cuando se firmó el acuerdo con el FMI, cuando Martín Guzmán llegó al acuerdo con el FMI, bueno, insiste con este tema de lo que es el FMI. Repite más o menos los argumentos de su madre respecto al tema de la connivencia entre el Poder Judicial y el Poder Mediático. Y deja claro, lo decía ahí, que la relación con Alberto Fernández está quebrada, está rota. Le falta nada más que un año de gestión, menos de un año de gestión. Le falta al gobierno de frente de todo y tiene una sociedad política entre sus dos principales referentes, o al menos dos de sus principales referentes, rota, ¿no? Le falta al gobierno de frente de todo y tiene una sociedad política entre sus dos principales referentes,